Perú tiene calentón y desde la linda tierra de Aucur canta y encanta y anigna del amor Para cambia producciones En una fiesta de primavera yo te conocí Dios lindo paisanito Cantando bailando nos enamoramos y hoy en los canadas entregué mi amor y hoy en los canadas entregué mi amor Esos tus ojos que a mi me miraron Esos tus labios que a mi me desvaron Con tu hermosura, tu asos y valor Mi corazón cintón, chico Guaracilón Mi corazón cintón, chico Guaracilón Mi corazón cintón, chico Guaracilón Y con esta canción Nos vamos a la linda tierra Tampur Churín, Orión, Rapaz, Huancahuasi ¿Y qué dices Antonio Guamán? ¡Vamos Yadira, vamos! Música Esos tus ojos que a mi me miraron Esos tus labios que a mi me desvaron Música Con tu hermosura, tu asos y valor Mi corazón cintón, chico Guaracilón Mi corazón cintón, chico Guaracilón Música Por tu belleza me enamoré Por ser más pura me ilusioné Chiquito lindo de mi ilusión Tarde o temprala mío será Por tu belleza me enamoré Por ser más pura me ilusioné Chiquito lindo de mi ilusión Tarde o temprala mío será Música ¡Uy no venga en nación! ¡Es el rapacino! Música Música Cómo se luce, cómo se luce Mba, 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 mba ¡Qué buena carana, qué buena carana! Música ¡Vamos ahora! Edidio, Alberto, Néstor, Miguel, en Estados Unidos. Y cómo bailan mis primos, Fidel, Luzmila, Miriam. Y para tu querido padre, Esteban Marcel. Suavecito, mami. Me tomo una cerveza, y todos me dan vueltas, todos me dan vueltas, todos me dan vueltas, todos me dan vueltas. Y moviendo los hombritos, 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 hombritos. ¡Cintura, mami! ¡Bufo! ¡Ajá! Ellos son los muchachitos del amor. ¡Vamos!